El lupus es una enfermedad autoinmune que golpea a decenas de costarricenses, principalmente a mujeres. Una enfermedad sin origen conocido y además que causa síntomas que van desde una erupción cutánea en la cara hasta otros síntomas más complicados. La historia que vamos a recordar hoy es la de una mujer luchadora, una colombiana que superó la muerte de sus hijos y que en nuestro país lucha por superar la enfermedad del lupus. Ella nos contó su historia junto a su pareja de vida, cómo le detectaron la enfermedad, cómo superaron la muerte de los hijos de ella, mostrando una gran fortaleza. Vamos a recordar esta historia. Edith Jairo, bienvenidos. Muchas gracias. Mi esposo es colombiana, tenés una historia dura a tu espalda porque has perdido a dos de tus hijos. ¿De qué fallecieron? De insuficiencia renal, llegaron a trasplante de riñón, perdieron sus riñones, mis tres hijos inclusive. ¿Hace cuánto sucedió eso, Edith? Una niña de nueve años fue la primera, fue aproximadamente hace... ¿Hace cuánto, papi? Ya me olvidé la... En el 2002, en el 2003, murió de nueve años. Y a los cinco años falleció la otra de 18 años. Yo le doné riñones inclusive a esa. Edith, yo escucho historias de mamás que han perdido a sus hijos y es lo más duro que le puede pasar a una mujer en esta vida. Lo peor, no hay otra cosa... No hay otra cosa peor. O sea, cuando uno escucha que a alguien le falta una parte del cuerpo, uno sabe que faltarle un hijo es faltarle parte del corazón. Y aprender a vivir así. ¿Cómo lo enfrentás en ese momento, cuando sucede la primera pérdida de tu hijo? No, fue muy la primera pérdida y la otra, el mismo dolor repetido, el mismo. Uno piensa que está preparado para la muerte y para la muerte de los seres queridos, pero uno nunca está preparado para esa situación, nunca está preparado. Yo sabía que estaba en una fase terminal, pero aún así jamás uno está preparado, porque eso es algo que llega... A pesar de que uno sabe que está en esa situación, eso llega de sorpresa. Lo coge a uno de sorpresa el dolor, no de sorpresa que se iba a morir la persona. El dolor lo coge de sorpresa, porque nadie, no existe preparación para eso. Las mamás que nos han contado esta historia, y es que yo, yo no soy papá, pero me imagino que uno nunca va a estar preparado para despedir un hijo. Y las mamás siempre cuentan que se tiene que aprender a vivir con ese dolor. Aprender a vivir así, aprender a vivir como si no tuvieras una parte de tu cuerpo, pero una parte esencial para vivir. Nos pasa el dolor, no se calma, no pasa, siempre está ahí, solo se aprende a vivir con él. Edith, pero no todo queda en eso, porque hace 10 años se diagnostican esta enfermedad de lupus. ¿Cuáles son esos primeros síntomas que te arrojaron a la enfermedad? No, yo fui con mi hijo a una revisión de él, porque mi hijo, tengo un hijo, el hijo varón, también tiene la enfermedad. Yo fui a la revisión, y el médico, el nefrólogo que lo estaba revisando a él, que siempre fue el nefrólogo de mis hijos, me vio y le dijo a mi hijo, voy a hacer la consulta para tu mamá, no para ti, porque tu mamá en ese momento necesita atención inmediata, ¿hace cuánto tiempo usted tiene los ojos acá hinchados? Yo nunca me había ni notado eso, y un brote en la cara, un brote... ¿Qué era, como bolsitas en los ojos? Como unas bolsitas en los ojos y un brote acá en la cara, un brote rojo. Bueno, y a uno le pasa eso y uno jamás va a pensar que es lupus, porque se puede confundir con cualquier otra valencia. Porque hay muchas enfermedades que pueden tener este mismo síntoma, y yo tampoco lo había notado, yo sentía algo, pero algo me pudo haber dado una alergia, pero de lo de los ojos ni lo había notado, era muy pasajero. Y entonces el médico me mandó unos exámenes, y no me dijo más nada, y cuando ya me hice los exámenes, miró y me dijo, yo sabía que tenías lupus, y ahí me mandó una biose para una biose renal, para confirmar el diagnóstico, de hecho me hicieron dos bioseas que dieron positivo al lupus, y un estadio avanzado, que el lupus en el momento está atacando mi riñón. Pero el lupus tiene muchas consecuencias, entre ellos yo tuve, toda esta parte se me paralizó. A eso iba, para que la gente lo entienda, ¿qué es lo que te provoca esta enfermedad en el cuerpo? Sí, por ejemplo, pérdida de la proteína en la orina, y eso hace que la sangre de uno, viene a otro problema que es una trombofilia, se llama la sangre de uno, se coajula demasiado, entonces yo hice un trombo acá en la yugular interna derecha, y se fue parte al cerebro, y tuve esta parte, toda esta parte inmóvil, solo me dio un dolor de cabeza, y cuando me fui a levantar ya no podía mover toda esta parte, y me recuperé, gracias a Dios, de todo eso. Edith, si la enfermedad fuera más, Dios quiera que no pase, pero ¿cuáles serían los resultados? Los resultados son fatales, porque es una enfermedad que no tiene cura, que hay que aprender a vivir con ella, que bien tratada, vive uno muchísimos años con ella, desde que esté bien tratada, de hecho, yo he ido a parte, y a médicos que me dicen, no, usted no parece que tuviera todo esto, tiene problema cardíaco, todo lo que me ha generado el lupus, todo me lo ha producido el lupus, porque he tenido un muy buen manejo médico, con los mejores medicamentos y todo, lo tuve en Colombia, cuando he enfrentado una crisis, que es de una pérdida grande de proteína, que es la que hace perder al riñón, y solo tengo un riñón, entonces tiene que colocar un medicamento, que es una quimioterapia especial para desinflamar el riñón, que se utiliza en ciertos cánceres como el lupus, en ciertos tumores. ¿Cómo te cambió la vida desde que te detectan la enfermedad? Porque me imagino que la rutina, se hace un cambio completamente. Sí, un cambio en la dieta, digámoslo, y uno cree que un cambio en la dieta es algo sencillo, no es algo sencillo, porque tiene que cambiar todo, o sea, muchos hábitos que uno tiene, bueno, yo no he sido ni fumadora, ni tomadora de licor, ni esas cosas, no me afectó para nada por ese lado, pero sí afecta porque se ve uno enfrentado a lo mismo, yo le doy un riñón a mi hija para salvarle la vida, y gracias a Dios lo hice, y vivió un año más con ese riñón, y me dio las gracias, antes de morirme, ella me dio las gracias por haber vivido un año más. Entonces, haberme dado el lupus, de hecho ya venía con un dolor encima, fue muy reciente a lo de la niña, pero sí fue una sorpresa grande, porque yo no sabía nada de eso, de ni de qué era esa enfermedad, no sabía nada. Edith, vos usas un ejemplo de mujer, has vivido la pérdida de tus hijos, la enfermedad, ¿cómo afrontás tanto que te ha tocado en esta vida? Pues yo pienso que Dios no le da a uno cosas que no pueda soportar, Él mismo, Él da lo que uno necesita, yo pienso que Él no me, no, si me tiene acá es por algo, y yo, aún así, con todo lo que me ha pasado, cuando murió mi primera niña sí me quise morir, porque esa es la verdad, me quise morir, no tenía ganas de vivir para nada, pero tenía otra niña ahí, esperando vida, esperando un riñón, que yo era la persona que se lo iba a dar, entonces no, tenía que vivir como para ella. Ahora tengo un hijo, tengo un esposo, y tengo por qué en lucha, son dos personas, y por mí misma yo quiero vivir, y por eso quiero continuar mi tratamiento y seguir adelante. Jairo, y sos el esposo de Edith, supongo que cuando escuchás este mensaje, lleno de esperanza, de quiero vivir, a uno hasta que le dan ganas de vivir, valga la redundancia, pero le dan ganas de seguir adelante con todo lo que ha habido de esta mujer, y con la fuerza que nos demuestra, Jairo. No es solo el decir yo quiero vivir, es una actitud, más que palabras son las actitudes que se enfrentan a la vida, y en esas estamos luchando por sacar adelante ese proyecto de vida en común como familia. ¿Cómo apoyar a doña Edith con todas sus vivencias, con todos los dolores que le provoca la enfermedad? Bueno, como todo hombre que apoya a una mujer, muy sencillo, en una familia el hombre cumple un papel, llámese de organizador, de proveedor, de, llamémosle, apoyo moral, psicológico, de todos esos aspectos se coadyuvan a sacar adelante el proyecto de vida. ¿De dónde crees que saca Edith tantas fuerzas? No tengo idea, pero sí sé que es muy fuerte. ¿Cómo le ayudas vos, por ejemplo, en la casa? ¿Cómo es la rutina de ustedes? Bueno, en la casa mi actitud no es muy proactiva, soy más bien quieto, pero fuera de la casa ya a nivel de producir económicamente, sí estoy muy al tanto de todas esas cosas. Edith, en Colombia te ponían un medicamento que aquí no hay, ¿cuál es la ayuda que vos necesitas? Porque ni siquiera te puedes traer ese medicamento a Costa Rica, porque es de uso hospitalario. No, y es una molécula, o sea, no es cualquier medicamento, es una molécula y es la única que me ha salvado el riñón, definitivamente. A mí me lo colocan y duro más de tres años aliviada. Ahora, ¿qué pasa? Que la biose, las bioses que yo traigo de Colombia, acá no las ven como un diagnóstico. No las usen igual. No, no, quieren hacer una nueva biose para posiblemente, ni siquiera me aseguran que me van a dar el medicamento. Y yo tengo contraindicado más biose en ese riñón. El mejor trasplantólogo de Colombia, no sé si puedo decir el nombre, que es el doctor Jorge Velásquez. Es el médico que ha hecho más trasplantes y uno de los que ha hecho más trasplantes en el mundo. Fue una persona que no quiso someterme a mí a una tercera biose y me dijo que jamás, fue uno de ellos, porque fueron varios trasplantólogos, que jamás fuera a dejar tocar ese riñón más, porque salí viva de milagro de la segunda biose. Fue muy duro. Y enfrentarme ahora de nuevo a ese riesgo, estamos a una época, inclusive de la vida, estamos nuevos en este país, no conocemos realmente a nadie, estamos empezando. Entonces, es enfrentar a mi familia una pérdida más y somos tres, somos una familia solo de tres. Edith, ¿vos estás buscando un médico privado que te ayude aquí? Sí, lo que me recomendaron, inclusive varios médicos del hospital, porque estuve internada en esos días en análisis, en análisis ocho, dieciocho días. Lo que me recomendaron fue que buscara particularmente, que me viera un médico, el reumatólogo y el nefrólogo particular, para que ellos pudieran formular mi medicamento, que ellos saben que es el medicamento que necesito, pero ellos están atados, no pueden por el sistema de Costa Rica, no lo pueden hacer. Y lo otro sería entrar a buscar, no sé de qué manera, donantes, no sé de qué manera, buscar lo del medicamento, porque son altamente costosos. Son cuatro ampollas de uno y ocho que van premedicando esas. Bueno, pues si algún doctor nos está viendo esta noche y quiere ayudar a esta mujer, es el momento. Por favor, póngase en contacto con nosotros, a través de nuestro Facebook, a través de nuestro número telefónico, nosotros lo enlazamos con esta mujer para colaborarle. Edith, Jairo, muchísimas gracias por estar acá, por acompañarnos en Contámelo Todo. Muchísimas felicitaciones por esa fortaleza.